¡Ey! ¡Ya está todo tan cholo! ¡Oh! ¡File! ¡File! ¿Y las palomitas? ¡Bien X! 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 Jajaja Caca Bienvenidos a la segunda edad ¡Criocos son críos! ¡Criocos son críos! ¡Sos como críos pero más críos! ¡Eh! 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 Más que yo es tu novio, ¿eh? ¡Eh! 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 Eh! ¡Eh! 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 Bueno, con si el cae no os lo digueu de qué va eso, os lo explicaremos. Es tracta de una cara de premis paciños. Como ya sabeu, los chakers son como los Oscars, son chak-ers, pero para nosotros. Esta vez hay una cosa diferente. Cuando vayas a recoger el premio he de decir aparte de los palabras de agradecimiento, he de decir por qué tenéis el vuestro amigo, porque lo haéis triado. ¡Ah, bueno! ¡Uh! ¡Uy! 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 ¡Yo! ¡Uy! 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 ¡Esto! ¡Me acorda que me están llamando! ¡Pero no me quedan llamando! ¡Tira esto! ¡Os recordemos que nosotros no tenemos que verlo con los goñadores sino que nos ha usado vosotros los mismos, ahora como ven... ¡Oh! ¡Un catalán! La gala es muy sencilla, ¿verdad? Habrá un parell de tres nominas y un guañador Un plan nominado y un guañador Un poco de unanimidad en algunas cosas ¿Una qué? Unanimidad ¿Eh? Pero, sin donarirnos más, pasamos a Martínez Saca Y el patrullo está aquí Y el patrullo está aquí Y el patrullo está aquí Una de las preguntas que he votado era ¿Quién acababa las partidas habiendo dormido más? Mierda Claro, claro, claro Suposo que ya penseu qui son los nominats ¿Cuál es la cuestión de nominaciones? ¿Ación? Que no solo para las partidas sin dormir sino que siempre te atrullo una miqueta... ¡Eso era todo! ¡Eso no te falta de sueño! No, ¿te comiste todo eso? ¿Y las denominadas? ¿Eso frodo? ¡Eso frodo! Quítale, quítale, quítale el éxito ¡Oye! A todo esto, yo quiero esa foto. ¿Quién me da esa premia? ¿Qué es Ojeras? ¡Adiós! 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 ¡Yo digo las palabras! ¡Que digo las palabras! ¡No, no, no! Pero pregunto en todos los bares una vez se ha gustado mi caso. ¡Ay, qué bonito! ¡Ojo,jojo! ¡Foto,jojo! que está ocupada, que está ocupada venga, vuelve para allá quítate la gorra, piratón y la música de Epi Elio, Elio no oímo, no oímo no te lo inventes viene del MIR era el MIR que usaba el MIR hace unos 3 años o así y lo hace porque había reunido con una novia y dice quién es el que hemos fijado el primer premio de la segunda premia era de la serie Utena el Mario Amado perdón, pero alguien había dicho has tenido que venderla aquí en día o lo habéis visto lo habéis visto ve bien el primer premio es por alguna persona que hace mucho tiempo Es que no le vayamos mal, no le vayamos al pelo. En el final tenemos el Nikolai. ¡Pero no lo vayamos! ¡Si estoy aquí! ¡Eso es de la que tú crees! ¡A ver si es que es que es! ¡Esa foto no! ¡Y! ¡Y! ¡Has de carros gos! ¡Yo que venezolino! ¡Va, dile ya! ¡Has de carros gos! ¡Esto no sé! ¡A te huelen! ¡Pero lo saciaron para mí! ¡Loca! ¡Y el ganador, eh! ¡Eh! ¿Qué ha pasado aquí, Chendo? ¡Había que ha pasado! ¡Claro que estamos fiestas para un punto! ¡Person! Pero que tú al menos vienes a alguno. ¡Person que tiene ropa! ¡Oh, oh, oh! ¿Es ese origen? ¡Va, cuéntanos! ¡Estoy intrigado! ¡Si le tocas el culo al chino! ¡Y bueno! ¡Aquíto! ¡Oh, oh, oh! ¡Ese es mi padrino! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se chupen medio! ¡Espera! ¡El Oscar! ¡Person! ¡Persona! 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 En cuestión de que le dejé el coche en un día de Castells a Shado. ¿Alguien conoce? Shado Han. Sí. Lo de la marcha atrás no le va muy bien por el coche. Me quedé sin coche, sin movimentar, no le llevé mucho tiempo. Me quedé sin trabajo. Y lo del hombre... No, 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 no. No, 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 no. Entonces, espera, que me muevo para ti mucho. ¿Empiezo con la historia de los berserkes o...? Ya está. Yo ya me la he... Resumido. ¡Acapa! ¡Calla! Básicamente eran unos guerreros nórdicos vikingos, que se ponían hasta las cejas de setas y cosas así diferentes. ¡Lo ha visto, no estás bien! Se volvían locos y en medio del combate pues eran los que aunque les pegaban veinte mil navajazos, flechazos, lo que fuera, seguían luchando. A pesar de todo. ¡Importal! 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 Pero quizá no hay algo de ropa, ¿no? Vale. Por favor. No. El superpremio es para una persona que no pensabas que tendría a jugar a eso, ¿no? Es el de tu mensaje. ¡Ah! 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 ¡Qué malas leches, eh! ¡No, tío! ¡Es el de tu mensaje! ¡¿Cómo le hacéis esto a Leigh? Por favor! No. ¿Pones en YouTube? ¡Es el pro! ¡Pues tu mentito! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mi mentito! Eh... Una persona que cambiarla está, ¿no? ¡Pues yo después de una fiesta! ¡Ah! 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 Yo, porque la cámara no os toca, os pensaba que era su comilla el bloqueo de salida de jugada de son vivas. A eso se le llaman Epic Rain, cariño! ¡Pito el listo, eh! ¡Pero! 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 ¡Ay! ¡No! Sí era del lado escuro, pero no lo digas ni alto porque... ¡Sí, que jugaba pingol! ¡Sí, se me cuenta de eso! ¡Holy shit! No me ha dejado el mír... No se convirtió a la... ¿Jugaba qué? ¡Eran manchitas! ¿Qué jugaba? ¡Pero bueno, aquí! ¡Estoy cerrado! ¡Mire de al lado, escucho! ¿Tonskis ha armado ya? Yo no quiero, por favor. ¡Al Kun al King, qué fuerte! ¿Dónde eres? ¿Dónde eres? ¡Transexual! Somos una sexa sin tema ¿Pero te vienes un link y por qué acabaste con el aís? ¿Cómo que acabó con el aís? Bueno, acabó en el aís Que tengas que ser reconocido por esto Venga, venga, con la chaqueta aquella que lo tiene volado ¡Tiro los bichos! ¿Por qué juegas? ¿Qué te ha dicho más antes? No, no sé. ¡Tonto! ¡Aquí arriba! ¡Que se emociona! ¡Cuidado! ¡Que se emociona! ¡Que se emociona! ¡Que se emociona! ¿Tienes un micrófono? ¡Ay, esa parvita! ¡Eh, Albert! ¡Ah, me cago! ¡No mires al foco! Bueno, me diques a Albertone y lo puse hace... ...como dosis o siete años. Había un actor de cine... ¡Cine porno! ¡Cine porno! ¡Que es mentira, que es mentira! ¡Sí, habéis intentado arrancarlo! Tenía un coche antes, que era el Astra Coupé, que lo hacía Albertone, que es el diseñador de Lamborghini, y ponía Albertone Editor, y todos los colegas me llamaban Albertone, todo el mundo. Y se me quedó, me lo he puesto en todo, en la Play, en el Play... ¡Hijo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡La conversión, la conversión! ¿Por qué me pasé? Porque dejé el Payball, porque era muy claro. ¡Te amo, amo! Tirabas 30 mil horas cada día. ¡Manchitas! Y nada, lo dejé, y luego, con el Molly y esto, os conocí a vosotros, y me la acoplé aquí. ¡Bravo! 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 Con diez o doce. Si recordabas, en pasad ya había el premio, en que habíamos hecho hace aquel día. Lo ganó una persona que no conozco. Pero... Me parece que aquí está, él no está nominado. Sí. ¡Oh, si no ha hecho nada! ¿Has nominado? ¡Un recuelto! ¿Prodo? ¡Qué vergüenza! ¡Ah! ¡Esto es que me ha gustado! ¡Prodo, ¿qué vas a hacer? Vale, el Prodo siempre ha estado mirando las partidas, pero yo... Eh, eso es mentira. ¡Pedracos! 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 ¡Son desapareciones técnicas! ¡Y ya está! Vale, pero tú ya no embutaste, así que tú no tienes ni... Total. Que... entre el Prodo y el... Si salgo yo... ¡Prodo! ¡Seguro! ¡Y ya te vienes! ¡Bravo, bueno! ¡Bravo! Puto vago. Puto vago, puto vago. Eh, eh. Puto vago, puto vago. Eh, eh. que te mueve menos que espinete en la cama velcro pero en un momento me siento como vosotros a los que me han votado a mí no sé por qué me he dado tú me he dejado nada tú me he dejado nada que no se te ve y por qué eres tan vago primero por qué es tan bajo tan bajo ha dicho y lo dilo que es por los excesos que nadie te entiende lo de va a ver relativo cuando llevas una vida gta de la universidad ¡Vamos! ¡Groquí, paso! ¡Groquí, paso! ¡Pues pasa cultura! ¡Mucha fiesta es lo que tienes! En los momentos puntuales ¿Quién está ahí? ¡Yo! ¡No me ha dado el colegio! ¡No me ha dado el colegio! ¡Este es el soldado de Fusca! ¡Ahhh! 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 El nombre viene pues por alguien llamado Slipshot que está por ahí ¡Vaya! ¡Vala persona! ¡Le dedico el premio! ¡Trabajando un verano! Pues lo típico, bajito, pies peludos ¡Y! ¡Y! Trabajando unirante ¡Cachoteo que se ha llevado hasta el extremo que mi jefe me llama Frodo ¡Ey! ¡Pero a ti! ¡Puto guago, eh! ¡Puto guago, eh! ¡Puto guago, ¡Puto guago, eh! ¡Eh! ¡Yo me eché un cora! Pero a ti sí te han petado el anillo, ¿eh? El choc era el mejor actualizado por la persona que se dedica a escribir más noticias del foro. ¡Elip Suá! La Kyoko y el Aspago. ¡Papá, papá! ¡Las yotas son que sacs! ¡El cabal! ¡Las dominantes al saco, lo que se ha actualizado son! ¡Aquí, vaya! ¡Papá! ¡Tres metas, desacordiós! ¡Ojo, la puta! ¡Yo lo he hecho como te voy a hacer! ¡Ele, ya me he quejado a ti, ¿no? ¡Qué sexy es ti! No, pero le ha quieto en el ancho, porque si está en el foro... ...ya cajada en la chica... ¡Oh, Dios mío! ¡No quería ver eso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Lipsua! ¡El Lipsua! ¡El Lipsua! ¡El Lipsua! ¡El Lipsua! Esto tenía que dar unos frutos 24 horas en el foro Tendrían que dar unos frutos ¡Gracias! 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 Con todo el pantalón rajado en el culo ¡Oh! ¡Qué feo! ¡Dios santo! ¡Hombre! ¡Viene a mi casa! ¡Que alguien le diga algo a este hombre con el foro! ¡Si te dieron dinero serías rico! ¡Todo el día en el foro! ¡Por favor! ¡No es imposible! ¡Esa cara! ¡Pueda mirar! ¡Pueda mirar! ¡Pueda mirar! ¿Por qué estoy en el foro actualizando? ¡Porque no tienes vida! ¡Pueda mirar! ¡A dormir en el sopa! 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 ¡Eeeeh! ¡Eeeeh, Inés! ¡Poto a favor! Inés, como sólo dura dos minutos, ¿no? ¡Ooohhh! ¡No, no! ¡Esto es así, eh! ¡Esto no es así! ¡Esto no es así! ¡Dura dos y medio! ¡Pobre Sanfino! ¡Pues no! ¡Que te quiere quemar por 8, pues no! ¿Por qué estoy siempre actualizada en mi cara? Pues porque para mí el Shaq significa mucho que un grupo de Aysol y un grupo de amigos. Es el verdad. Y el hecho de que invierta mucho tiempo en el foro y invierta mucho tiempo en el foro. Es simplemente para teneros mimados a todos vosotros. Porque os merecéis mucho. ¡Voy a llorar, tío! ¡Voy a llorar, tío! ¿Y el nombre por qué? Te como todo lo negro. El nombre está muy claro. Es una mezcla entre el grupo OXXI, ¿no? Y el grupo de OXXI, ¿no? Y el grupo de OXXI, ¿no? Y el grupo de OXXI, ¿no? Gracias. Y el grupo de OXXI, ¿no? Gracias. Sí, pero no se puede ver con aquella Xpiram que en miércalement ha sido sucia. Nosaltres hem de pasar cuatro partidas de pro, pero es tracte de que aquí l'has de pasar más rápida. Es aquella Xpiram que cuando hay la votación a lo que viene, ha dicho, ¡hostia, ya! Seguramente ya saben quién nos lo irá. ¡Hasta la boca! Sube él. A su día son. ¿Steven Gold? ¡Sí! ¡A Stephen! ¡Solio! 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 ¡Solio, Molina! ¡Solio, Molina! ¡Solio, Molina! A ver si es que tarda menos. Vale, entonces el aspirante que es más rápido ha sido un socio, o que más debutante queda rápido porque eso no se usa por el secretario y yo no en tengo idea. Tampoco lo sé. ¡Muy bien! ¡No sé cuál es difícil! ¡Has de huineris! ¡Ay, yo qué redoble! ¡Ay, yo, 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 yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Nitrato potas! ¡Méa! ¡Méa! A todos vosotros os voy a explicar cómo vas a jugar a la masa y ya tenemos. Bueno, pues... Es que empecé a jugar... ¡No te he dado! ¡Pero no ahora, después de publicidad! ¡Pero no ahora, después de publicidad! ¡Pero no aplaudimos eso, ostia! ¡Hombre, igual a ti no va! Bueno, que te he jugado por el chat porque... Lo vi un día por internet el tema de Nelson. Busqué... Un grupo... ¿Dónde jugar? ¡Molón! Un grupo Molón. Bueno, a la far porque quería buscarlo cerca de él. Sí, lo digo. Y entonces, bueno... Entré en el foro... Ahora tienes que decir... Buscad a los mejores. Sí, sí, sí. Ahora sí, sé que son los mejores. ¡Yeah! ¡Eh, señor! ¡Te lo mereces! ¡Dale, Overse! ¡Dale, Overse! ¡Dale! Y bueno, lo de mí... El solio me lo puse cuando empezó a entrar por internet. Hace ya... Cuando empezó a entrar, ¿eh? ¡Uh! Y... Y... Sí... Cuando pagabas 24, 25 mil peras de factura telemónica. Los bonos de telemónica, por favor. Y bueno... Y hasta hoy. Siempre he llevado lo mismo. En internet, en todos los sitios. He llevado lo mismo a mí. ¿Pero por qué? ¿Está bien? No sé. Me fue lo primero que me vino la cabeza. ¡Es caustico el hombre! ¡Caustico! ¡Bien! 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 Vamos a sacar la foto y tira. ¿Estaba viendo la entrada de todo esto había? Bueno, pa' casa vamos. ¡«Bien! Estaba hablando con Felipe y es tan solo. «Felizo» ¡Felizo» ¡Tío, deja... ¡Eso! ¡Eso! ¡¡Bien! ¡Bien! Vale, ¿y? ¿Listo? ¡Cario! Oh dentro크ate es de forma. Bueno, siéntete patrones Bofré. muerto muerto, muerto. Una번 Chert! Esto no hace falta si que me muero de ganas de ganas fijate gracias a todos que sabemos quién es ¿No entiendes? ya había mutaciones en que no me sabía un nina es que soy el evento solo WE LEVIS MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ¡Que sorpresa! hay dos, aún no ¡Piro! ¡Piro! ¡Para, monoso! ¡Para! Es el único espiral que te deja Karawa, ¿eh? ¿No viene? Tom, Tom, Tom. Tom, Tom. Vamos, Tom. No, no un. Dos. El otro no era para sentirse orgulloso. El que... el que ha llegado más tarde. Paga la cu... Pero era mentira eso. Ahora os digas ahora, y al que siempre... El eterno aspirador. Solo te queda una partida. Una partida. Sí, puedes decirlo. Bueno, no. ¿Cómo decirlo? Me quedó una partida. ¿Cómo decirlo? Bueno, ahora voy a traducir unas palabras en... ¡Bien! 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 ¡Me dice motivado a mí! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, el eterno esperante fue porque cuando yo llegué al SAC dije, hostia, esta asofición mola, este sitio mola, esta gente mola. Yo quiero que esta gente me recuerde por algo. No quiero ser un so... Vale, soy un ejo científico. ¡Deja de comer pastel, Frodo! Quiero que me recuerden por algo. Y esté aquí o esté fuera, sé que todos molares por esto, por ser siempre el eterno aspirante. ¡Bien! 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 ¿Y el nombre? Bueno, lo del Nick es por un libro, ¿vale? Se llama Lesbirro y os lo recomiendo Es la biografía de un tío que se llamaba Serguéi.com ¿Vale? Y este hombre, que era... Serguéi, ahora ya lo entiendo todo Serguéi y había unos terminatos por este chaval que se llamaba Nicolai Pobaleyev ¿Vale? Y el nombre viene ahí Este hombre, pues, bueno... Serguéi se fue a la biografía Siéntate Siéntate ¡Eeeeh! 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 ¡Qué falta de respeto! ¡Eeeeh! ¡Dimisión! ¡Dimisión, presidente! ¡Dimisión, presidente! ¡Si no eres mi socio! ¡Que va a reclamar! ¡Asca! ¡Que está reclamando! ¡Paga la cuota! ¡Y luego hablamos! ¡Que para nada! Terminó realizando comercio exterior concretamente drogas para la mafia rusa ¡Eeeeh! ¡Nos un poco! Me gusta mucho haber dicho hay una adaptación de película que se llama Pokémon 3 ¡Nicolai! ¡Nicolai! Pensaba que te llamabas Nicolai ¡Jajajaja! ¡Claro! ¡Pura vida! ¿Cómo cofones te llamas? ¡No! 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 xeis Te llama Jesús ¡Pero cállate, hombre! ¡Jasús! Te llaman Pedro Un hombre español, has perdido todos tus dedos. Bueno, me ha tocado un premio malintrasal. ¡Chimposo! Al sacar a Walls a la persona más divertida del equipo. ¡Kioko! ¡Kioko! Este lo hizo por él, porque se cree muy chisposo. ¡Tongo! 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 ¿Tu sujeto? ¡No! ¡Vaya, vaya! ¡Que alguien guarde al sapo, por favor! ¡Venga! ¿Hasanni has hecho? ¡Hel toca! ¡Hel toca! ¡No me lo quiero! ¡No puede ser! ¡Esto es broma! ¡Cariño, madre, que me he после contigo! ¡Eee! ¡Déjense! ¡La boca me la pinta! ¡La pinta! ¡La pinta! ¡La pinta! ¡Si es que! ¡Pues eso es adaptable! Te doy un premio, sí. A ver, a mí, personalmente, no se me toca, porque no es lo estoy conmí. O sea, lo estoy conmí, lo estoy conmí, o sea... O sea, lo estoy conmí, pero no... Oye, ¿cuándo qué pasa? Ella contó un chiste... Un chiste del otro día. Pero si solo conté uno. ¿Alguien sin acto? Sí, hombre. Claro que sí. ¡Oh! ¡Pongo! 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 ¡Me libramos! Sí, hombre, claro... ¡Que te la trae ahí en ti! ¡Eres una culebra, tío! Ahora, pero que me nos explicará un chiste. ¡No! ¡No te falta! ¡No te falta! ¡¿Qué?! Tú has hecho el powerpoint, ¿no? ¡Que cuente un chiste! 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 ¡No, bajo el precio no... ¡¿No quieres andar ya?! A ver, ¿cómo es que te metes un premio si no te prendas un chiste? A ver, con tres palabras... ¡Ey, el chistoso! ¡Pelota, perro! ¡Pelota, perro y camión! ¡Venga! ¡Oye, lo he dicho yo! ¡Que cuente un premio si no te hagas un premio! ¡Tú! ¡Ey, el chiste! ¡Ey, el chiste! ¡Y me daré los premios! ¡Toma! ¡Toma! ¿Dios, no te mereces otro premio, tú? ¡Más fantasma! Claro, como Culebra no tenía traducción. ¡Culebra es mi voz! ¡Es bueno, tío! ¡Muy cabrón! ¡Culebra no tenía traducción! ¡Muy bien, pero no! ¿Me ha llegado tarde el chiste, no? ¿Te ha llegado tarde? ¡Muy bien, pero yo no tenía nada por él! Bueno, el segundo premio es la persona que triga más fent partidos, o sea, pensaba. ¡Uu! 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 ¡UDIF! ¡Cuáles, ya las de la saga, las de las tal que, las tal que, las con las con que. Las salas son partidas que son… ¡Ah, vale, partidas series! ¡Vale, partidas como… ¡Las tal que! ¡Ah, no puedo decirlo! Las tagueis, las tánchez y las... ¿Cómo las tukes? Esto es los lacasones. La puta de la cabra, la madre ha fallado. ¡Yo tenía una cabra que la puta me escapó! Menor, no cantes. ¡Va, atrás! Ya? El combinat de los premis no se ven parecidos en plan largas. Por ejemplo... ¡Los tantes! ¡Los tantes! ¡Qué coño es este! ¡Los tantes de ruta! ¡El primer es el arma de la cinta! ¡El primer es el arma de la cinta! ¡Los tantes, te aconseí! ¡Los tantes, te aconseí! ¡Vamos a los tantes de ruta! ¡Se husband usó a Tallayos! No sé quién era, que usó a Tallayos. ¡Toma! ¡Adiós! ¡Esto puede ser el Pau! Sí, sí, sí! ¡Bueno, lo sé! ¡Qué espejo! ¡Aquí vas a flipar con todas las formas que hay! Yo soy un camisero, matando... Porque me como mucho la cabeza... Pero es que la última Stargate va a ser... Sí, ahora, pero van a ser a un año mitz. ¿Qué ha pasado? Hay que entrar en medio de... ¡Falta de presupuesto! ¡Los guionistas han muerto! ¡Hollywood! ¿Esto es Hollywood? ¿Esto es Hollywood? ¡Falta de pollo! ¡No, no, no! ¡Tira de pollo! ¡Cállate de parias! Siempre te mando un mes y te hace falta ayuda. ¡Ah, venga! Pero si eres un camisero, pollo tienes a montones. ¡Hollywood! ¡Falta de pollo! 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 ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Quiero que le digas un premio! ¡Eh, chisposo! ¡Potemos un millón! ¡Potemos un millón! ¡Potemos un millón! ¡Potemos un millón! ¡Chisposo! ¡Que le den un chisposo un premio! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Potemos un millón! ¡Venga,賓! ¡Venga,賓! ¡Ha! ¡Ah, sí! ¡Púsh! ¿Ya te sacan la camisa? ¡Pero pregúntalo! ¿Y ahora qué ha pasado, tío? ¡Omente! 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 ¡Y ahí el arma! ¡Omente! ¡Y lo tanto que está bastante! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fundirás de fuego, tío! Así, ¡Fundirás el punto! ¿Qué traes ahora bien? El Padrín Es que no vayas a la Rayum, ¿eh? Tienes aquí en la mea casa Tienes la mea familia Total, que todo lo que tengo en este mundo es mi familia y mis pelotas Yo no la rompo por nadie, ¿entiendes? No sabía que te gustaran esos cosas Yo tampoco No, es de la fiesta de la familia, ¿vale? Ah, claro, porque la primera total es para aquel que me llora el Padrín o que me hace más barato Vale, tú sabes que es el vostro Padrín, ¿no? O que ha sido el vostro Padrín, ¿no? Eso es porque le gustan los jovencitos Ah, ¿señálelo? No, 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 no No, 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 no Es que cada uno está señalando Está ahí por la cámara Absumidad, efectivamente, eran... Eran... Hasta luego Cuenta o buena action ¿Cuenta o buena action? Todo que era en familia Todo que era en familia Aburre todo el mundo ¿Quién está más preocupado por la familia? Que eso nos toca ¡Hasta! ¡Hasta el foro! 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 ¡Dios del foro, ilumínanos! ¡Dale otro, por Dios del foro! ¡Y deje de vuelta el foro! ¡Aquí eres un foro, ilumín! ¡Hasta el foro! ¡Conte más a la izquierda! ¡Se parece! ¡Se parece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sanda el foro! ¡No te veo! ¡No te veo! ¡Hasta el foro! ¡Eeeh! ¿Qué ha calculado esa cosa? En el piano de una invención de crío de una historia de espacio ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Muy bien! Es el nick más antiguo, ¿no? Sí, sí ¿Es de pequeño? ¿De qué? ¿De pequeño o de pequeño? Bueno. Te quiero. ¿Una foto? A ver. ¡Ja! ¿Quién será? ¡Yo! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Es un premio para el mucho! El premio es para un fanacita que esta serie que no es para consumir, pero... Y yo... ¡Payaso! 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 ¡Es un payaso! ¿En HD? ¡Yo, yo, yo! ¡Ey! 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 ¡Y lo dibujo! ¡No! ¡Y en salir Chonky! ¡Y en salir Chonky! ¡Y en el emisor! ¡Bien! 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 ¡Y toca! ¡Bien! ¿Quién ganará? ¡Ganas! ¡Bien! ¡Se te ha perdido el guion, tío! ¡Bien! 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 ¡A su favor! ¡A su favor! Ven, Beto, a su favor hace una cosa. Me lo compré en el campo. ¡Ya te lo lías! ¡Chico listo! ¡Chico listo, chico listo! Pero dime todos los nombres de Stargay, ¿no? Sí, sí. Estás flipando. ¿Cuál fue el principio? De la peli, de la peli. Es la primera peli. La primera peli. ¡La primera peli no vale una mierda porque no sale Makiber! ¡Eeeeeeh! ¡Makiber, Makiber! ¡Makiber, Makiber! ¡Makiber, Makiber! ¡Makiber! ¡Makiber, Makiber! ¡Me he tocado contigo! ¡Me he tocado contigo, está aquí! ¡No! ¡Deja de comer pastel! La primera que viene a la pasada. ¡Adiós! 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 ¡Mira! 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 ¡Caliente la cabeza para la bacha! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está loco! ¡Aún se ha no sonrado! ¡No! ¡Se ha de la top rara! ¡Ah! Paz y amor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡No! ¡Para mí de mi pastalico! ¡Toma! ¡Sí! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Toma! Yo he buscado a una mujer, que se llamara Su Raska. Ese no lo puse yo, porque no sé quién es. El primer premis para la persona que es el inaugurante es... ¡Pitjor! Estoy captando aquí una indirecta directa. Bueno, eso no... Ahora viene cuando se acabó la batida. A la pregunta ponía solo eso, que creíais que contaría pitjor, ¿no? Los dominantes de estos premis son... ¿Tondo? Pero si no conduce. Claro. Y el otro... Snake. ¡Pero si no tiene coche! ¡Pero si no tiene coche! Pero Snake no tiene coche. Pero Snake tampoco tiene coche. ¡Pero qué tomo! Yo sí tengo coche. Los dos tienen coche. Pero no tienen vehículo. No conduce. No conduce. No conduce. Pero el cast... Algoñador... Es conduzco muy bien a patado. El cast... Es una persona que al menos... Bueno, no es la persona que te da teórica. Yo también seguro. ¿Qué te da teórica? El Frodo. ¡Es Nate que es la teórica! Me dijo... Es que tonto... Esas mierdas... La teórica la tiene Frodo desde hace años. Es como el Warfare Mira, no se le ven las piernas ¿Cómo coño va? El zumbo ¿Por qué el condo y el primero que se va a cambiar? ¿Por qué el condo y el primero que se va a cambiar? ¿Por qué no me haces la cabeza? ¿Qué? ¿Qué? No me vale ¿Qué es la verdad? ¿Me haces el trato? Pero viene el condo Dakari Condo Dakari ¿Eh? No me acuerdo del mil Con duda El mil Sí, o sea, el mil hizo mucho daño Condo Dio ¿Con duda? Porque no he tenido tiempo Estoy en vago Condo Dakari ¿Con duda? Lo tienes que decir la verdad Como no puedes pegar tiempo Eso Es que 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 Qué Es que Es que Es que No es No es Tamaño Pero Será sin Ajunga ¿No? ¿No? Los peques de da. De da. De da. De da. Niio. 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 ¡Ohhh! ¡Vegendario, vegetario! Parece un mejillón. Si, ¿qué? Otra vez nos deja ahí. Imaginaos esa cara. Esa cara fue la que vio en el momento. Tiene la pinta, eh. Tiene la pinta. Es para mí. ¡Vieja! Bueno, el más pequeño. Pequeñín, pequeñín, pequeñín. ¿Qué era eso? ¡Tío! Espera, 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 que hay sorpresa. Ahí, esto. ¡Qué bonito es el amor! ¡El amor! Ahora le llaman bífis. ¿Por qué soy más pequeño? Bájate las pantalones, lo de extrañas. Esa es la cara que puse cuando nací. Mejillón, 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 mejillón. La culpa es que yo voy a ir por mis padres. Si no, yo hubiera salido más tarde, pero... Es la misma chaqueta que llevaba. Pues yo no se cambia. ¡Espera, espera! ¡Eeeeh! Y en Biohaza no sé si hay alguna vez que jugar a Resident Evil. Por supuesto. ¿Qué has dicho Biohaza? ¡Biohaza! ¡Es como se llama en Japón! ¡Eeeeh! 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 ¡Venga! ¡Venga, vengan aquí que te voy a hacer para un colacao! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Bueno, cuando luego estaba amacitando, hay un par de mis padres. ¿Vale? Si no acaba viendo, la gente me está 24, y soy más maduro que a made. ¡Paso! Siéntate ahora, chupacabra Menor Se nota la rivalidad Bueno, yo no estoy cansada Bueno, aquí van los tres Yo no tengo Eslipswap 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 Y yo Eslipswap 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 Torpe No, no, levántate Ahora queda mal Eslipswap 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 Por el sueño Eslipswap 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 Donde Dios Perdió Te tiene que ir por el suelo Eso te pasa por ser sanitaria Eso te pasa por ser víbora Eslipswap ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vas a pillar en la próxima partida Te lo reconozco, que me gusta tirarme al suelo y al toca ¡Ya está! ¡Toma, toma, toma, toma! Y cuando está cansada ya directo me tiro yo solo primero. ¿Y el Nick? Ah, y el Nick. Vale, sí. Se le he quitado todo de la cabeza. ¿Cómo? ¿Es de Naruto? ¿Es de Naruto? No, la foto sí. Ah, vale. El Nick es de un anime de... bueno... El anime es un manga. Time Stranger, Kyoko. Y el mail ST es Time Stranger y Kyoko. ¡Huele a porno! ¡Huele a porno! ¡Huele a hentai! 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 ¡Se sale del mapa! ¡Huele a hentai! ¡SilENCE! ¡Silencia! Bueno, el Shakズ card es lo que hace para ver si ha hablado mucho en inglés. ¡Olé! ¡Guérrez! ¡No lo he dicho! ¿Qué? 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 El Shakarawan es para la persona que habla más bien en inglés. Vale, pues... ¿Qué te diré? ¡Qué te diré! ¡Anda! ¿Quien son los delos dominados, aquí? ¿The candidate for the Shakarawan? ¡No! ¡No! ¡Ay, el meijillón! ¡You're the fucking team! ¿De fuck we lost that ship? ¡istan a lazo, man! ¡No, no! ¡Oh... ¿Está un cap? Las ingresas de cambios. ¡Yay Tom! ¡Ese sí! ¡Es Stephen Ward! ¡Es Stephen! 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 Stephen... No sabéis ni decir, ¿no? ¿Qué es Stephen? ¿Qué es Stephen? Bruce Willis Oh, yeah, come on, Stephen Oh, baby, it's Willis Oh, yeah 're South University B- I'm gonna show off of you English Melbourne Eh, 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 callar-os Shout the fuck-ups English language In English, please First of all, um... Rose عليه favourite Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhh JFK steppenwolf a ver, repetid con el steppenwolf Esteifers Estefers 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 ¡Shh! It comes from a novel which is named Steppenwolf by Herman Kess. ¡Oh, ya! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Ahora me gustaría decir unas palabras, sobre todo unas palabras de agradecimiento porque, sin eso no estaría aquí. ¡Gracias, Google, por ser el chac el primer de la lista! ¡Es que paguem el Google! ¡Un aplauso para Mr. Google! ¿Por qué parles tan en inglés? ¡Ah, perdón! ¡Porque... ¡Oh, ya! ¡Qué dices! ¡Qué dices! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Callazo, callazo! ¿De Tejas, de Canadá? Yo te he visto en Alcáerra, pero literalmente los canadéns vais a tener que aprender a hablar eso. En realidad yo soy de Mozambique. Se nota en la cara, tío. Que le den a ella el chisposo. Tienes toda la cara de motafiquillos. Esa es de Valencia, tío. Puta tiracha. No, Pilleros de Mozambique, tío. ¿Qué has tenido yo? Ya decía yo que este mantenía como pinta africana. Me copo la rastita. Un vallade, un vallade, un vallade, un vallade, un vallade. Vas a sacar la guitarra. ¡Eres el Nicolai! ¿Pero qué dices, oiga? Pero si no me parece pues nada. Nadie, apart, que hemos hagut de continuar y tal. ¿Qué dices? Sí. Entonces, como... No, 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 no. Entonces, ¿qué? Esto es para evaluar el mejor violista de partidos. Pero como es una mica difícil evaluar los partidos de feira, después de hacer un tipo de partidos diferente, pues hemos partido de un mismo dibujo, porque eso no ha sido vosotros la historia, a ver quién era el que mejor feía. Entonces, las historias que más nos han agravat, han sido... Bueno, eso sí que ha sido personal, ¿eh? Bueno, el aldinacho... ¡Epa! ¡A ver, ya! ¡Epa! ¡A ver, ya! ¡Eeeeh! Sí, Sí, Evidentment, porque... las otras no gaires, ¿eh? No, 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 no. ¡Soyle! Recordeu que el año pasado del Maña el been sekarang, el Millo óverice. ¡Ja, a ver! ¡A ver! ¡ Clar! Pero que no velas dibujo. ¡Pa bei seco v sitzen genau! ¡Ah, no, 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 no! ¡Pero ¿y por qué te ha agradado? gg? El nom es porque me dijería y el dibujo porque Powder pourra más fumar y los Simpsons ya. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Soldados del futuro, mini-frodos. ¡Dios! ¿Quién será? ¡Quién será! ¿Quién será? ¿Cuántos nominados? ¡Miracho! 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 ¡Ehhh! 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 Vale, las tres que tenéis... Nosotros nos llaman... Nos llaman el Tienachín. El Tienachín. ¿Cuál de todos? La Rampe, que también nos da. Al Apache, que no lo vemos mucho. Pero... ¡Tasca! El chico está ocupado. Y a la Marina, que no la conocí. Pero bueno... La Marina. Vale, llavors, pardas empatada Si no, pudimos verlos. Pues yo creo que ho haurían de hacer pues... Cuando te diga... Quitíme el Tienachín. Y yo jugáis os primeros. ¡Aaah! ¡Papá! ¡¡Papá! ¡Está tomado! ¡Nacho, que los abandona! ¡Es que están maarando! ¡Tú! ¡Sube tú! ¡Que sube a Tienachín! ¡Y que sube a Pasha! ¡Que los abandona! ¡Nobre! ¡Nobre! ¡Las padres! ¡Papá! ¡Oyy! ¡Oyo, oyo, oyo! ¡Oyo, oyo! ¡Van de mal! ¡Selir del foco! ¡Oiréis temados! ¡No maléis de la luz! ¡Oyo, oyo, oyo, oyo! ¡Ya querido! ¡Te querras que se vayan a la luz! ¡Tengo la luz! ¿Quias por qué? ¡Tengo que estirado! ¡El Felipe! ¡Pero estás tiempos! ¡No hay cabal de alerta! ¡No quedas robado! ¡La parte de la luz! ¡Un aplauso para Pipe! La mayoría de vosotros sabéis que estoy en el Airsoft porque buscamos un regalo para mi hijo ¿El cirátero? El Cachello El C-36 que era para él No lo usé ¡Eso es un padre! ¡Viva los padres! ¿Me lo quiso vender? ¡Que seeeeen! ¡Llévalo! ¡Tinacho! Después de diez años en Cataluña Yo algo hay que aprender ¡Olé! 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 ¿Y Tinacho? Porque no, desde los doce años Me dicen así en el barrio Tinacho ¡Pasca! Porque es de las operaciones especiales Eso es un secreto ¡Ya está! ¡Papache! 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 ¿Papache por qué? Yo tengo que decir por qué me llamo Apache Sí, sí, sí ¡Papache! Porque como siempre he sido así un poquito movedillo Últimamente no, mientras estoy porque ahora estoy prohibido Pero... Estoy haciendo... Siempre estoy haciendo lindio Pues... Apache ¡Qué más cosas! Pipe, ya lo sabes Si te compras la réplica te la guardas Igual te la compras Te la coges y te la guardas Ahí atrás ¡Calao! ¡Arreglao! ¡Me desorino! ¡Ay! Si no... Si no... Encara aporta... ¡El millón premio! ¡El premio! ¡Tongo! 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 ¡Es tan extrañada! ¡Es tan extrañada! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡Todos borrachos! ¡Mira! ¡Tongo! ¡Tongo! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Sino! ¡Lo! ¡Esto! ¡Estoy salida! ¡Esto está bañado! Bueno... Este premio es diferente ¡Aah! ¡Echufaaaaaa! ¡Echufador, echufador, echufador! ¡Cheto, cheto! ¡Cheto, cheto! ¡Hijo de puta! A mí le ven a dar con queso, eh. Aún más caras, ¿no? ¡Chao con los reyes! ¡Claro, los potes que se me ha hecho ni aquí delante, ¿no? En el video, la que sale es el aberto de Shadito, vemos que no. ¿Qué saco de ahí?